Hoy comamos y bebamos, y cantemos y olvidemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Andrés, cuáremonos hoy bien anchos, embutados estos anchos, recalquemos el rejejo, que costumbres le consejo, que todos hoy nos arquejamos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Andrés, cuáremos el rejejo, que todos hoy nos arquejamos, 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 que todos hoy nos arquejamos. Amén.